bienvenidos todos a la edición del 2023 de las noticias express yo soy silver y te traigo un resumen de todas las novedades importantes de la franquicia de sonic the hedgehog de sega sin más preámbulos vamos con las noticias importantes de esta edición se publicó el wallpaper del mes de junio en su página oficial el cual está protagonizado como no podía ser de otra forma por sonic the hedgehog puesto que pronto se acerca el 32 aniversario de la franquicia pueden descargar los fondos de pantalla para pc y dispositivos móviles en la página oficial de sonic channel asimismo también tuvimos un adelanto del acto 6 del isekai ogiri el cual estará protagonizado por unos gigantescos orbot y cubot acompañados por el personaje que elegían los fans el cual estaba en la votación metal sonic quien vuelve a postularse tras estar presente en el acto 1 aunque fue vencido por infinite y el segundo contrincante es el robot gamer quien tuvo su primera aparición en sonic advance 3 y que está muy presente en los artes de sonic channel junto a crim o en los cómics de idw publishing el resultado de la votación marcó como ganador a gamer por encima del eterno rival metálico del erizo azul por lo cual será el coprotagonista del relato que veremos en el mes de julio en la edición de la summer game fest del 2023 se anunció su nuevo y sorpresivo título de sonic the hedgehog sonic superstars nuevo juego en plataformeo clásico 2d con modelos y escenarios en 3d desarrollado por arsets y el sonic team el cual estará ambientado en la era clásica del erizo azul en esta sección te vamos a comentar a detalle todo lo anunciado en los días tras su anuncio para empezar su argumento nos cuenta como sonic tails knuckles y amy rose viajan al archipiélago de las north star islands para detener al doctor egman quien se ha aliado nuevamente con el antiguo rival del erizo y cazarrecompensas funk de sniper y con un nuevo y aparente torpe adversario llamado trip el cual su diseño corre a cargo de ni más ni menos que el propio nao toshima este grupo de villanos tiene como objetivo transformar a los animales en un ejército de batniks y a unos nuevos animales de gran tamaño en batniks aún más poderosos y mortíferos afortunadamente sonic y sus amigos podrán hacerle frente gracias al uso de los nuevos poderes otorgado por cada una de las siete chaos emerald como la habilidad de multiplicarse o atravesar las cascadas para tomar atajos el juego se presta para jugar en cooperativo de hasta cuatro jugadores en simultáneo en local combinando habilidades entre los personajes para sortear obstáculos sin embargo también se confirmó que habrá un modo batalla y contrarreloj para competir contra otros amigos esta información y más la encontrarán en nuestra página web en la cual le dejaremos el link en la descripción posteriormente a su anuncio sonic superstars tuvo una demo jugable para los asistentes de la summer game fest gracias a varias tomas y realizadas por la prensa descubrimos que posee una intro animada muy al estilo de sonic mania y sonic origins incluso llegamos a apreciar por primera vez el diseño de trip junto a eggman y fang además de ver su pantalla de título donde se nos reveló que el estudio artsets estaba involucrado en su desarrollo que para quien no lo sepa fue confundado por el ya mencionado naotoshima por cierto hablando sobre la pantalla del título al parecer se filtró en su página oficial que esta misma pantalla mostraba que el juego iba a llamarse originalmente sonic orion haciendo referencia a la constelación ya conocida en el mismo evento varios medios lograron entrevistar al director creativo de sonic takashi izuka quien habló un poco de los aspectos del juego y sus mecánicas confirmando que los dos poderes nuevos de las chaos emerald que vimos y describimos anteriormente se llaman agua y avatar teniendo en cada stage un elemento sorpresa que lo represente muy similar a lo visto en sonic adventure link en todos estos escenarios serán completamente originales eso quiere decir que no van a reciclar stage ya vistos en otros juegos clásicos además de agregar que el equipo lleva muchísimo tiempo queriendo hacer un juego cooperativo de hasta 4 jugadores pero que recientemente habían logrado encontrar la fórmula y forma indicada volviendo a mencionar que sonic frontier supuso un cambio de etapa importante para la franquicia también mencionó que tras el desarrollo de sonic mania se reunió con christian whitehead y el resto del equipo para planear y hacer una lluvia de ideas del próximo juego en 2d del erizo lamentablemente christian whitehead y el resto de su equipo se fueron por otro lado para ir finalizando la banda sonora y sonido del juego estarán bajo la dirección del reconocido compositor de la franquicia john senowe contando con la colaboración de otras caras conocidas como intérpretes confirmando de momento a ti lópez quien no hace falta de presentación de su gran trabajo en el que ha colaborado con la franquicia del erizo azul sonic superstar se lanzará en otoño de eeuu lo que vendría a ser los meses de septiembre octubre y noviembre disponible en consolas playstation 5 playstation 4 xbox series xbox one switch y pc a través de steam y epic games a un precio sugerido de unos 60 dólares si los registramos en la página oficial de sonic superstars.com recibiremos una nueva esquina exclusiva de amy rose moderna para amy rose clásica se ha revelado el logo oficial de la serie de knuckles basada en el universo de sonic la película el mismo fue publicado en un press box por parte de paramount pictures a mediados del mes de abril aunque recientemente fue descubierto por los fans el logo presenta el puño de knuckles en la c y se nos vuelve a mencionar que la misma se publicará en la plataforma de paramount plus sin embargo siguen sin confirmar la fecha de lanzamiento el cual se publicará en algún momento del 2023 o al menos eso creíamos hasta el momento posteriormente el cantante y actor kid cody quien realizó el tema principal de sonic 2 la película y que habíamos informado que formará parte del elenco de la serie de knuckles para paramount plus confirmó en su twitter que había finalizado el rodaje de la serie de lequidna asegurando que la misma se lanzará este otoño en la plataforma lo que vendría a ser la primavera para argentina por lo que podríamos ir marcando los meses de septiembre octubre o noviembre como fechas tentativas de estreno están emocionados por esta nueva serie yo también quiero narrar knuckles era muy guapo y fuerte mucho más fuerte que sonic y a tales le emocionaba que lo incluyeran la narración de tales era débil y triste fantasy star online 2 new genesis ha puesto a la venta el sonic o la pack un paquete en el que podemos colocar varias texturas y objetos tales como las palmeras rings y bumpers todos basados en la franquicia del erizo azul además también podemos colocar estatuas de sonic tales knuckles amy rose y el doctor egman o vestir un atuendo del propio sonic de hedgehog el mismo se publicó en la versión 2 del título el pasado 6 de junio y si te anotas en el newsletter recibirás los green juice o swap shoes de sonic vistos en sonic adventure 2 completamente gratis si, muy similar a lo que ocurrió con la campaña de sonic frontiers por parte de los cómics de idw publishing de sonic the hedgehog tuvimos el lanzamiento de la entrega número 61 poniendo fin al arco de guerra urbana en su quinta parte este cómic cuenta con el guion de van stanley y el arte de adam brice domas su sinopsis oficial se presenta así este es el fin del arco por supuesto todos están enfocados en la torre de comando central y si esta cosa es destruida la ciudad caerá ¿no serán tres equipos suficientes para detener algo que ni siquiera el doctor egman puede controlar? podrán encontrar la traducción al español de este cómic en la colaboración que hicimos con sonic sunset link en la descripción por otra parte se mostró la portada de sonic the hedgehog de idw comic art collection un recopilatorio de arte, sketch, arte conceptual y bocetos de los cómics de idw de sonic con comentarios de los artistas y personas involucradas en su publicación hasta el momento la portada enseñada fue realizada por el artista adam brice domas su fecha de lanzamiento está pactada para el 7 de noviembre de este año game mode 1 encargados del desarrollo del sonic textures para minecraft anunciaron una actualización de este mismo pack en twitter mediante un corto teaser el cual estaremos mostrando de fondo en pantalla el mismo lleva por nombre trails and tales adelantando como decoración algunos árboles de flores de cerezos y adornos para armaduras aún no se ha dado una fecha de estreno pero aseguran que llegará próximamente en cuanto a móviles sega hardlight lanzó una importante actualización para sonic forces speed battle con un importante adelanto esto se debe a que anunciaron tres nuevos personajes que se unirán al plantel del 15 al 22 de junio tendremos a knuckles the dread o knuckles el terror de la dimensión de piratas de sonic prime el cual traerá como un arma exclusiva el cañón de bandas el 22 al 29 de junio estará disponible la transformación de super silver uniéndose a las de super sonic y super shadow siendo el único de los tres personajes que vamos a mencionar que estará disponible en sonic dash y sonic dash plus y del 13 al 20 de julio coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de sonic prime llegará torn rose o rose espinoza la cual tiene el mismo set de movimientos que sonic del bosque de laberinto solo que con la nueva habilidad ofensiva llamada martillazo no se olviden de actualizar su aplicación para estar al tanto de estos eventos o a las guías que publicaremos en nuestro canal en sonic speed simulator para roblox tuvimos varias novedades para empezar el modo carrera fue ligeramente modificado desde su implementación cambiando la molesta ruleta de premios que era bastante aleatoria por una tienda muy parecida vista a los eventos de halloween y navidad además de agregar al personaje de dodompa de team sonic racing para realizar misiones en las carreras y conseguir varios premios relacionados con estas como conseguir tickets extra a la siguiente semana se quitó la pista de cityscape y se agregaron dos nuevas pistas emerald coast de sonic adventure el cual es una representación casi fiel con la posibilidad de rivalizar contra metal sonic y así conseguir un bono extra de premio por otro lado tuvimos el regreso de la pista de metal city de sonic riders exclusiva del uso de los hoverboards con la posibilidad de enfrentar a jet the hawk como rival hablando de jet este tiene un evento limitado para conseguir una skin de race suite la cual se podrá conseguir realizando las 5 misiones que nos pide el personaje las cuales están relacionadas con el modo carreras las cuales son conseguir victorias completar carreras vencer a jet entre otras de todos estos eventos hemos realizado una guía bastante completa y la encontrarán aquí arriba y en la descripción para que les sirva como ayuda así como fue mostrada la figura de tails good smile company reveló el nendroid oficial de knuckles de kidnap el guardián de la master emerald que debutó en sonic the hedgehog 3 esta figura ya se había adelantado en una feria gracias a un arte promocional pero que podemos apreciar en su acabado final el cual tendrá varios cambios de puños, expresiones faciales y la chaos emerald amarilla como accesorio la figura de knuckles se lanzará a principios del 2024 a un precio de 51 dólares la cual pueden reservar la página oficial de good smile company les dejaremos un link en la descripción a pocos días del estreno de sonic origins plus se nos han enseñado algunas novedades y cambios de esta nueva versión para empezar en el sonic official live stream se nos mostró un gameplay de knuckles en sonic cd enseñando principalmente los cambios del modelo de personaje y cómo adaptaron varios de los niveles a su estilo de juego siendo uno de los cambios más importantes y el por qué no estuvo implementado en la versión base también se logró ver la nueva pantalla de selección donde pudimos apreciar una pose de amy rose y cuyo gameplay se mostraría en el próximo directo por otra parte en las redes sociales de sonic the hedgehog se nos mostraron las nuevas pantallas de selección podemos apreciar los nuevos modelos de knuckles y amy rose añadido a varias de las islas después de que se echaran de falta en el juego base sobre todo en la isla de neverlake y angel island sonic origins plus se lanzará el próximo 23 de junio para playstation 5 playstation 4 xbox series xbox one nintendo switch y pc tanto en edición física como en dlc si ya adquiriste sonic origins antes de finalizar esta edición de noticias express les recordamos que son los últimos días para participar del concurso de stargill en el mismo deberán dibujar a la plumerillo rosado en cuerpo completo con el vestuario que quieran sin fondo y grabarla en archivo png para agregarla a un collab que publicaremos por el sexto aniversario de la página de sonic team argentina si participan muchas personas habilitaremos un tercer premio para que hayan tres ganadores recuerden que tienen que mandar al dibujo a nuestro mail toda la información la tendrán abajo en la descripción de otra parte los invitamos cordialmente a los próximos live stream y directos que iremos publicando por el aniversario de sonic como los directos que haremos jugando team sonic racing con los fans o el próximo directo colaborativo que haremos para el estreno de sonic origin plus o el próximo emerald podcast especial de aniversario pronto daremos información de todos estos eventos pero esperamos contar con su compañía para disfrutarlo todos juntos esto es todo por esta edición de las noticias express y contanos que te pareció sonic superstars te emocionó el anuncio de este sorpresivo juego de la era clásica te gustaron los personajes que se vienen a sonic forces speed battle y sonic dash te gustó la entrega 61 de los cómics de idw tenés ganas de ver algo nuevo de la serie de knuckles vas a conseguir sonic origins plus en su estreno todo esto y más déjenoslo en la caja de comentarios que las vamos a estar leyendo desde ya les pedimos de todo corazón que si les gustó este vídeo le den pulgar arriba lo comenten y lo compartan para llegar a más fans del erizo azul ya que últimamente la plataforma no está ayudando demasiado a los creadores de contenido por cierto les queríamos comentar que desde ahora además de poder apoyarnos por los miembros del canal o el mismo canal también pueden realizar una donación a través de paypal para apoyar este proyecto y que siga creciendo por supuesto esto no es para nada obligatorio pero les agradecemos mucho el apoyo esto es todo por esta edición de noticias express nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto agradecemos de corazón a los miembros del canal por su apoyo a este proyecto su contribución nos ayuda muchísimo a seguir mejorando vos también puedes unirte a las membresías dándole al botón unirme o en el enlace en la descripción del vídeo para acceder a los beneficios exclusivos son unos amores jeje muchas gracias por ver este vídeo si te gustó dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cuando subamos nuevo material te agradeceríamos mucho también que lo compartas con tus amigos y con otros fans de sonic solo con esto ya nos estás ayudando muchísimo hasta un próximo vídeo see you soon chau 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 chau